Gracias por seguir con nosotros en fiestas y personalidades. Para mí es una emoción en este primer programa recibir a la dama de la comunicación, que ha tenido una trayectoria tan hermosa, que la admiro y sé que muchos de ustedes la quieren bastante. Entrevistarla, una mujer que es, yo diría que de las entrevistadoras más importantes en este país, que se quitan el sombrero, muchos locutores y muchos comunicadores. Una mujer con un alma noble y una belleza simplemente con sonreír. Bienvenida a fiestas y personalidades, Yagna Tavares. ¡Dios mío! Pero a mí hay que invitarme aquí toda la semana. Es como un hilito, con un colo. Y no te puedo dar un abrazo. Estoy emocionada. Yo estoy emocionada. Yo tomo los ojos brillositos ya. Yo estoy emocionada. ¡Ay, Dios! Jenny, tú estás precioso, amores. De verdad, me encanta. Yo todavía no he mirado todos los rincones. Bello, 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 bello. Gracias a Fidel. Fidel, Fidel, que es tu amiguísimo. Fidel, yo lo he bautizado como el mago de las escenografías. Qué destreza tiene. Además, tiene la destreza muy particular de que las escenografías se parecen a las personas que la usan. Tú te fijas. Esto está precioso, Jenny. Feliz de que estés aquí de 15 años. 15 años en la televisión, Yagna. Y quería ya desde hace mucho estar en un canal nacional. Me habías reunido con muchos. Claro. Pero ahora porque me tocó. Y yo lo acepto, gracias a Dios. Me siento en mi casa, estoy rodando cojines. Yagna, pero Dios, estás linda. ¿Es verdad? Sí. Ay, Dios mío, como dicen amigas, mi negrito ríe. Yo tenía un toque de brillo, pero el vestido de Janina Azar estaba muy too much. Y dije, no, no, uno más de Janina para la próxima. Pero me encanta tu brillo, ese color te queda precioso. Gracias. Que estés aquí en este primer programa de fiestas y personalidades es para nosotros un honor. Mi productora me dijo, Janina, estoy llamando a Manny, estoy llamando a Janina. Y yo, qué bueno. Yo sé que tú tienes muchos compromisos. Honrada yo, cariño. Pero aquí estás. Sabes que la verdad, te tengo muchísimo aprecio. Y siempre he sido como una, cómo no, una gran admiradora del trabajo que la verdad se presenta solo. Que tú inmediatamente ves un trabajo, un producto determinado, sabes que se hace con ahínco, con esmero, apegado a la calidad, con muchísimo compromiso. De hecho, yo siempre he dicho que el mejor sinónimo de la permanencia en un medio como el nuestro es ese compromiso con la calidad. Y yo creo que tú lo has hecho, que ha sido una constante. Y por eso me encanta celebrar tus primeros 15 años y que se sigan multiplicando. Muchísimas gracias. Yo hablaba con mi producción, Cossack y Dayana, que siempre han estado conmigo. Y yo, ay Dios, ¿qué le pregunto a Janina? Lo que tú quieras, amor. Respirar, modular. Como dos comadres, dale. No, no, Dayana, no es lo mismo. La adicción, espérate, no bebí agua, no, vocalicé. Pero tenerte aquí es ver una mujer de una trayectoria tan hermosa, con una hija ya grandota, preciosa. Ya una viejita. Y tantas cosas que preguntar, de tantos momentos difíciles, tantos momentos de gloria. Entonces yo diría, ¿qué ha sido para Janina Tabar en todos estos años la parte fundamental que ella pueda decir, mi carrera se ha mantenido por esto o por estas personas? Por mucha gente, por cientos de personas que han creído en todos mis sueños, en todas mis locuras. Pero se ha mantenido sobre todo por perseverancia, por mucha pasión por lo que hago, por mucha fe, por no rendirme y sobre todo por contar con personas maravillosas. Tanto familiarmente hablando, porque sobre todo el apoyo de mi familia ha sido fundamental. Son muchas las ausencias, han sido muchas las ausencias, han sido muchísimos los sacrificios, pero por personas que se llegan a comparar con mi familia, porque han creído en mis sueños, en mis ilusiones, en todas las ideas y se han entregado por completo. Y me refiero a los equipos de producción durante tantos años, a todo el personal técnico. Yo decía el otro día en un programa amigo del canal, que este trabajo es como una cadena, que los eslabones tienen que estar sumamente unidos y todos a uno, y todos muy coordinados. Y para eso hace falta amar eso que tú haces. Y me siento tan bendecida. Igualmente, y dándole una importancia vital, esta ha sido una carrera en la que he ido de la mano del público, en la que he sido bendecida con una relación con el público que me ha visto crecer. Son 36 años ya, en estos menesteres. Entonces yo he crecido frente, tengo una cantidad de abuelitas que las amo, con las cuales, o sea, me han visto crecer. Y he tenido una relación, igual la gente joven, que también comienza a manifestarme su cariño. Y yo creo que es grandioso, porque tú no puedes ser pretenciosa. Yo nunca me he creído la película de esto, de todo lo que tiene con luces, con fama, no. Yo tengo una confesión para ti. Ha sido mi trabajo, un trabajo que me ha dado muchísimas satisfacciones. Y yo he tratado desde el principio, quizás porque me llegó de repente, sin yo buscarlo ni proponerlo, tener una relación lo más sincera posible con la gente. Si he tenido que llorar, vamos a dar gritos, porque yo no conozco el gris. Lo mío es los límites. Y si he tenido que reírme, reírme, porque yo nunca he despegado los pies de tierra. Yo soy un ser humano, como cualquiera que nos pueda estar viendo. Por ejemplo, ya en esta etapa del país, de la televisión, me imagino que tú no habías dicho, bueno, no va a estar Freddy, no van a estar algunos amigos que ya no están. Y sin embargo, te has mantenido con tu trayectoria, hechos nuevos amigos. ¿Cómo fue esa primera etapa donde tú, unas rubias así bellísimas, recuerdo yo, que veía esos videos y yo decía, wow, y comenzaste con la misma calidad que mantiene ahora. Yo sé que tú lees mucho, yo sé que la práctica es el maestro, pero fue una etapa donde no tenías esta fama de que un comerciante te llamaba y te voy a poner publicidad. ¿Cómo fue esa primera etapa? ¿Fue tan difícil o se te hizo fácil con esos comunicadores que iniciaste a trabajar? Mira, fácil nada, fácil nada. De bendición, sí, que fue gracias a doña Mileide Cabral, que estoy agradecida por siempre. Y gracias a que ella dijera, oye, yo confío en que lo puedes hacer bien. Porque una primera llamada no se dio porque yo no estaba aquí. Y luego cuando llegué no me pudieron esperar y ahí comenzó hoy mismo. Y luego cuando se va al 7, pues vuelve y se da el acercamiento. Y fue así, fue flash. Fue un 7 de marzo del año 85 y hasta el sol de hoy. Entonces, sí, eso fue de bendición. Te lo digo porque no fue algo, y con esto no estoy de pretenciosa ni nada, sino es la realidad. Y tener la oportunidad de trabajar con doña Mileide Cabral primero. En ese año y medio que tuve, fue cuando la guerra de las papeletas. Yo no sé si tú lo recuerdas, que fue con el 7, ahí comenzó Buenos Días. Todo fue muy rápido. Yo ese primer año y medio era una especie de conejo box. Yo vivía en el canal. ¿Por qué? Porque yo trabajaba con mi a Mileide y comencé como reportera, pero en menos de un mes ya yo estaba en el estudio. Y a los dos meses ya yo estaba haciendo entrevistas a la opinión, a los políticos y demás, porque ella misma me iba dando chance. Pero entonces quisieron que yo presentara las noticias del 7. Cuquín puso su programa y quiso que fuera yo, que fuera también presentadora del 7 junto con otras personas. Milton tenía un programa kilométrico los sábados, ahí estaba ella presentando el programa. Sabía que hace una cobertura internacional, venga mis universos, Panamá, ahí va la niña a hacer la cobertura. O sea, fue maravilloso. Yo como quien dice vivía en el canal, pero me diversifiqué muchísimo y fue genial porque era aprendizaje. O sea, no es como es ahora que yo le digo a los muchachos cuando le doy charlas. Ustedes tienen unas ventajas extraordinarias. Primero, tecnológicamente lo que ha avanzado nuestro mundo y nuestra industria no existe comparación. Aparte de todo, hay carreras universitarias. Lo mío ha sido empírico. Claro está, con mucho compromiso, con mucho compromiso. Y contando con los consejos, con los lineamientos y con el ejemplo de figuras como doña Mileide Cabral, quien junto a Socorro Castellano nos abrió camino para que las mujeres pudiéramos incursionar. Jackie Núñez del Risco, te podrás imaginar, el maestro, la palabra. El maestro, lamenté, no trabajará aunque sea de tramoya con él. Extraordinario. Mira, se me enchina cuando recuerdo esos personajes. Y, para ponerle la tapa al pomo, mi querido Gordon, Freddy Verasgoico, lo más grande que ha habido y que habrá en la historia de la televisión en República Dominicana. Entonces, yo tenía ese contacto tan cercano, tan directo. Yo podía brevar en esas fuentes inagotables de sabiduría, de aprendizaje, pero también de disciplina. Lo del gordo era una cosa extraordinaria. De talento, de tratar de absorberlo todo. Que ellos fueron verdaderamente mi gran escuela. Y así fui creciendo por ese compromiso, por tratar de ser mejor. Dije que tengo una confesión, pero lo voy a dejar para el final. Ay, no. Acuérdenmelo. Después de la habilidad, ¿eh? Porque, no, cosa que me lo acuerda. No, porque tengo que preguntarte, en esa etapa donde todo florecía, ¿en qué momento fue que llegó que tú estabas tratando de salir embarazada y engordaste muchísimo? Sí. Te salías de la televisión. Y luego confesaste, porque la gente comienza a criticar sin saber lo que está pasando. Y luego confesaste y dijiste, bueno. Bueno, sí, desde los 23 años. Y eso es otra cosa que yo agradezco. Entonces, ¿sabes qué? Hay mucha gente que entra a este medio, atento a figuritas. O sea, la imagen, mirar el tamaño de la pantalla y mirar el tamaño de la bocina. Sí. La imagen es importante. Por eso siempre he hecho muchísimo esfuerzo. Pero no es excusa. O sea, es realidad de mi vida. Desde los 23 años, yo he tenido y tenía muchos problemas de endometriosis. Tremenda. Entonces, de repente, sin buscar embarazo o no, tenía que vivir sometida a hormonas. Pero es una cantidad de hormonas que yo supe engordar 40 libras en un mes. Uf. Y hemoglobina en 8, porque no comía. Porque era desesperante ver cómo me iba inflando, me iba inflando. Pero la salud venía primero. Y el público, siempre, que también se lo digo a los muchachos en las charlas, hay que tratar de mantenerse. La imagen es importante. Pero para tú permanecer y perdurar, lo más importante es lo que sale por la bocinita. Y que lo que salga por esa bocinita llegue, toque corazones y me voy más lejos. Transforme vidas. Porque ese es nuestro deber. Nosotros somos la voz de millones de personas que quieren decir muchas cosas y no tienen el mismo privilegio que tú y yo que tú y yo tenemos. Entonces, esto hay que bien utilizarlo. Y lo que te da permanencia, que se traduce también en credibilidad, es lo que tú seas capaz de hacer salir por esa bocinita. Y lo que tú seas capaz de poder generar, no solo para una, dos o tres figuras, no. A nivel general, como país, como tú puedas transformar esas vidas. Claro, está cuidándote. Y la gente me ha querido así. Me ha querido gorda, me ha querido un chima flaca. Estaba flaquísima cuando me puse aquel balón, que después tuve que engordar cinco libras. Estaba flaca. Pero también yo he hecho todo el mundo partícipe. Yo soy un ser humano que la gente quizás ni se imagina cuánto he tenido que pasar. ¿Me entiendes? Yo estaba hablando con mi productora que yo estaba con una duda de que si en algún momento tuviste cáncer. Ella me dice, no, no, ella se sometió a una cirugía que también fue un momento difícil para ti. Sí, no, a una no. A mí me han hecho 15, 16 cirugías con el problema de la endometriosis. Bueno, una vez fue de las amígdalas, cuando las amígdalas se operaban, pero también por quistes en los senos, en los ductos. La endometriosis era una cosa que era implacable, implacable. Y venga, quirófano, o sea, que también papá Dios ha sido de un bueno conmigo, que me ha sacado de 15, 16 anestesias. ¡Wow! Gracias a Dios, con bien. Amén, amén. Hablando de estos años tuyos, 36, yo te comentaba que hubo un momento en que sentía ya una lineal y de repente saliste con una escenografía nueva. Le diste oportunidad a Pamela, ¡Wow! y a otros muchachos más. Te encontré en una actividad y te dije, ¡Jagna, ¡Wow! ¿Y qué fue lo que pasó? Porque fue un renacer de Yagna Davares. Es una cosa que, lo que pasa es que te tienes que reinventar. O sea, también, si no te reinventas, te vas, te quedas atrás. Y tú no puedes hacer televisión ni producir para ti mismo, ni para cubrir tus expectativas. ¡Oh, qué lindo, qué bien que lo está haciendo! ¡Un besito, besito! Eso no es. Tú tienes que producir para la gente, para lo que al público le interesa, y para que sea una comunicación social, contundente. Entonces, tú tienes que estar siempre pendiente. Claro, está una cosa, Jenny, tú nunca vas a poder complacer a todo el mundo todo el tiempo. ¿Por qué no? Habrá gente también a quien le guste o a quien no le guste. He sido dichosa, la gran mayoría me tienen aquí todavía. Ya, viejita, me tienen aquí. Y nada, esto es una cuestión de constante renovación. Las redes, como yo digo, he pasado un mal trabajo con Porracatre, pero ya voy manejándolas, porque tengo que adecuarme a lo que demandan los nuevos tiempos. Hay también que saber convertir los problemas en oportunidades. Y es una expresión muy trillada, pero es tan cierta. Siendo resiliente, y por eso hablo de persistir. Una vez me preguntaron que yo entendía que era lo más importante que había hecho en mi vida. Y dije así, perseverar, porque de esto se trata la vida. Te diste un trancazo, sacúdete las rodillas, levántate, no te quedes con saco, no te quedes con frustración. Aprende de eso y vamos, vamos, vamos. Yo me acuerdo en el año 2005, una crisis terrible en la televisión, pero terrible. O sea, sobrevivimos, lo que nos hicimos. Yo inicié, yo inicié y porque tenía dos o tres comerciales y sin ganancias, y mis productores que me aguantan todo, nos mantuvimos ahí. Sobrevivimos los cabezones, los que privamos en valientes. Y mira, Jenny, tú sabes qué pasó después de esa crisis. Que en mi oficinita, que tiene 80 metros cuadrados, yo digo, es increíble que estas cosas de este tamaño hayan salido de aquí. Comencé a que viví el merengue. Surgió que vive el merengue. Es hermoso. Que ya tuviste, gracias a Dios, de qué tamaño. Pero yo tenía un tiempo que vive el merengue, el programa con Yadna, el documental de los sufragistas. A un tiempo, estas tres cosas, de este tamaño. Y fue después un año, bueno, grandioso. Y todo eso surgió de no espérate, que vamos, 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 vamos. ¿Cuántos premios, Cassandra Soberano, tú tienes? ¿Cuántas están tuyas? Veinte ya. Veinte. Sí. Muchos años. Programa, presentadora de televisión. Sí, muchas, muchas cosas. Yo tengo como, bueno, programa semanal, como presentadora tengo varios. En algún momento se daba maestría de ceremonia, ese me lo gané yo como ocho años en línea. Tengo de documental, también el mismo de las sufragistas ganó como documental. El reality show con que vive el merengue, también lo ganamos, creo que dos años. Luego tengo el sobrano al mérito, que me honró muchísimo, también. ¿Son veinte en total? Ah, bueno, y mi hermana tiene otro, que serían veintiuno, porque en ese año de que vive el merengue, decidieron no solamente al productor ejecutivo, sino a la productora de línea, también darle un trofeo. Y mi hermana María del Mar, que era la productora de línea, que bregaba porque éramos 150 compañeros directos para el proyecto que vivió el merengue, aparte de todos los colaterales. María del Mar ha estado desde el inicio contigo, o fue... No, ella vivía en Madrid, y vivió muchos años, veintitantos años, entonces aquí mi mamá era española, entonces ella se fue a hacer un posgrado allá, se posgradó completa, está casada con un español, vivió veinticinco años, y luego ellos llegaron, como en el año 2000, decidieron venir aquí, y sí, desde que llegó... Aquí me quedo. Aquí me quedo, y de una vez la atrapé también, porque lo de ella es arquitectura, diseño, decoración y demás, y qué va, se adecuó inmediatamente, y asumió la responsabilidad que ve el merengue, asumió la responsabilidad también de la producción del programa muchos años, como productora general, y la verdad que inseparable, imagínate. Y en muchas cosas, también tenemos una división de eventos, de organización de eventos, que hemos organizado cosas muy grandes, desde muy sencillas a muy grandes, y ella dirige esa división que ahora está paralizada, ya sabes tú, por el tema de la pandemia. Pero en esa organización de eventos, tú siempre has tenido esa cara de directora y de maestría de ceremonias impecables. Eso sí me gusta. Impecables. Eso me encanta. No te pones nerviosa, siempre sonriente, te documentas. Que no me pones nerviosa, no. No, tú no te pones nerviosa. No, déjate de cosas. Siempre tú tienes como un sustico. Los años te permiten que tú domines eso más rápido. Yo también a los muchachos les doy sus técnicas, tú sabes. Sí. Por ejemplo, para presentar eventos, chabón, estadio olímpico y demás, jamás me habrán de ver con una falda, o por lo menos en el principio. Porque a veces hasta las rodillas te pueden traicionar, porque te da el susto. La experiencia te va dando un control en más corto tiempo y ya te empoderas. Pero eso me encanta. Y por supuesto, nunca, yo respeto tanto al público, Jenny. O sea, a mí no se me ocurre, atento a creerme la película, salir a presentar un evento, no importa la magnitud que tenga. Si yo no estoy documentada. Porque yo tengo que respetar al público. Hay mucha gente que me contrata y me dice, no, tú eres una dura. Y si tú eras la mejor, les digo, no, 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 no. Pero yo no se adivina, ¿me entiendes? Y yo tengo que creer y tener asumido un concepto, un producto, para yo poderlo vender en el mejor sentido cuando estoy presentando un evento. Señores, hablar con Yagna es tomarse un poquito de las clases que ella da. ¡Ay, qué linda! El que está viendo, yo sé que se lleva muchísimas cosas. No solamente saber de tu vida, sino también aprender. Y para que no se me olvide, cuando yo conocí a Yagna. ¿Esa es la confesión? Sí. Diga, trae. Yo no me creía que ella era así. ¿Es verdad? Yo decía, es mentira. Una persona con esta presión, yo estaba iniciando en los medios, perdóname, te lo pido en público que me perdones. Con una presión que si las mujeres en este medio no pueden llegar, que sonreírle a todo el mundo con todo el trabajo que tú tenías. Yo decía, ella tiene que ser falsa. ¡Ay, Dios, no! Me siento mal diciéndotelo. Estás linda. No, muy bien que me lo digas. Y cuando te conocí, señores, esa sonrisa y ese mi amor, y te quiero abrazar, es siempre y con todo el mundo. Desde el tramoy, el camarógrafo, hasta los periodistas, hasta tus jefes, señores. Me va a poner a llorar y ando con unas pestañas que me puse para impresionar, que hoy se me cae. Y sí, si eres así, y hay personas así, por más que tú lo veas vestido de Lionel Lirio, que te encanta, por más que te vean ganar todos los premios del mundo. Vemos una ya en Nacis siempre. Ay, tan bella, me está emocionando. Y cuando yo... Y agradezco tu sinceridad, corazón. Y cuando yo descubrí que sí, que tú eras sincera, yo dije, wow, en estos medios, tú no tienes que ser hipócrita, tú no tienes que ser mentiroso. Ay, qué linda, Jenny. Porque sí se puede lograr, sí se puede lograr. Mira, yo te voy a ser honesta, agradezco tu sinceridad, y esta confesión me la llevo en el corazón. Y no porque yo sea mejor que nadie, quizá por ser como demasiado pragmática. Primero, yo soy un chinatrona, o sea, en el sentido de que soy corazón boca. Sí. Quizá por haber entrado así, tan rápido, yo no te puedo sostener una pose. Porque al otro día hubiese metido la pata. ¿Me entiendes? O sea, y no sé qué angustia de vida tan grande para una gente de asumir un rol y luego darle seguimiento a ese rol. O sea, ¿qué fue lo que dije ayer? ¿Qué fue lo que propuse ayer? Yo no sirvo para eso. Prefiero mil veces jugármela. Porque es una filosofía de vida. O sea, ¿cómo tú vives en paz? Siendo tú. Con defectos. Pero, oye, no es que tengo mis defectos y voilà, y aguanta. No, tratando de ser mejor persona cada vez. Pero tú vives más distendido. Tú vives mejor. Y así mismo me propuse, nos vamos a querer como somos. Pero te agradezco muchísimo eso, porque el ser así, amo a la gente, me ha hecho inmensamente feliz. Y qué bueno que ya desde ese momento, hace muchos años, ¿verdad? Sí, ya te percantaste. ¡Ah! Te voy a entregar estas flores. ¡Ay, qué lindo! En nombre del equipo de fiestas y casualidades. ¡Qué linda! Gracias por estos 36 años. ¡Ay, Kelly! Al servicio de todos los dominicanos. ¡Ay, Dios mío! ¡Un beso muy grande! Gracias. Perdónenme que no pueda abrazar. ¡Qué bonita! Saber que hay una comunicadora, que hay una mujer tan hermosa y empoderada, que nosotros podemos seguir, saber hablar y saber accionar como tú. Para mí, que ya, 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 yo también tengo mis añitos, pero para mí es un honor que tú hayas iniciado esa trayectoria y que nosotras podamos seguir ese buen ejemplo en la televisión dominicana. ¡Abajo! ¡Ay, ay, ay, ay! Te quiero, gracias. Yo a ti más, gracias, de verdad. O sea, me siento tan feliz de ser parte de este primer programa, de muchos, de muchos, porque los años se van a multiplicar. Que papá Dios te cubra con su manto, cariño mío. ¡Amén! Y yo apuesto a ese compromiso que tú tienes con la calidad. Por ahí no te puedo decir más. Televisión de todos aquí en el Canal 4 y televisión por muchos años con Jack Natavares y nosotros le daremos seguimiento a todos sus proyectos y a todas sus cosas importantes y positivas. Nosotros seguimos con mucho más aquí. Y me encantan mis flores. No las voy a repartir con mías en persona.